La Guadalupana, la Guadalupana, vamos al Tepeñá. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, vamos al Tepeñá. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, vamos al Tepeñá. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, vamos al Tepeñá. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, De luz de armonía